... A pesar de la repercusión por la destrucción de la ópera La Fenice de Venecia, que sigue llenando los titulares de los periódicos italianos, miles de personas se acercaron a la Plaza San Marcos para un baile de disfraces al comienzo del carnaval. Las figuras silenciosas con máscaras blancas sin expresión alguna caminaron entre los músicos y los turistas que llenaban la plaza para el preludio del Festival del Extranjero Gentil. Este año, el carnaval que continúa hasta el 20 de febrero próximo está basado en el tema del Arlequín, que simboliza la energía y la característica multicultural del festival. Las figuras silenciosas con máscaras blancas sin expresión alguna caminaron entre los músicos y los turistas que llenaban la plaza para el preludio del Festival del Extranjero Gentil. Este año, el carnaval que continúa hasta el 20 de febrero próximo está basado en el tema del Arlequín, que simboliza la energía y la característica multicultural del festival. El próximo fin de semana, el músico británico Peter Gabriel dará una serie de conciertos en toda la ciudad con su grupo El Mundo de la Música, el Arte y el Baile. . . . . .